Espacio de opinión y participación, si va a ser escuchado por niñas, niños o adolescentes, se recomienda la supervisión de madres, padres o representantes. Esta es una producción nacional. Publicidad. ¿Te gustan los animalitos, pero no sabes cómo jugar el cabecel millonario? Tranquilo, yo te voy a explicar una a una las formas de cómo jugar. Forma 1. Juega un animalito por la extracción A o B y gana 35 veces tu inversión. Si lo tuyo son las tupletas, entonces juega carrusel dominado. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B y gana 1.300 veces tu inversión. Y a ti, que te guste el horóscopo, tu juego debe ser el carrusel zodiacal. Juega un animalito por la extracción A o B, más un signo zodiacal y gana 346 veces tu inversión. Si lo tuyo son las tripletas, entonces tu juego es el carrusel millonario. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B, más un signo zodiacal y gana 16.590 veces tu inversión. Llegó el momento de cambiar tu vida, llegó el momento de que te montes en el carrusel millonario. Resultados de los animalitos. Continuamos llevándoles el carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita. ¡Qué bueno es el carrusel millonario! Hoy, viernes, como todos los días, de lunes a sábado, 10 sorteos diarios. Y usted tiene tres grandes oportunidades de ganar jugando el animalito A, jugando el animalito B, combinando el A con el C. El C recuerden que es el signo. El B lo puedes combinar con el C, que es el signo. Puedes jugar únicamente el A. Si usted pega el animalito A nada más, ya la proporción es de 35 a 1. Por cada Bolívar, usted está cobrando 35 veces. Si usted pega el A y el B, la proporción mucho mejor. Y dígame, si usted liga el A, el B y el C, ricos de nuevo Venezuela. ¿Qué clase de proporción la que te brinda el carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita? También le invito a que usted disfrute los sorteos del carrusel millonario a través de Radio Mundial RG.net. En nuestra página de Radio Mundial RG.net, usted le da clic donde dice animalito. Y de una vez, usted va a ver los resultados del carrusel millonario. Es el primero que le aparece el resultado del carrusel millonario. Vamos a jugar. Vamos a ligar la suerte con el carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita. Y también le invito, usted que tiene agencia de lotería, usted que es jugador, usted que tiene su agencia, que está esperando, trabaje directamente con ellos, con la gente grande del carrusel millonario. Solamente lo que vas a llamar, te piden los datos y de una vez a trabajar con ellos. El mejor porcentaje, los mejores límites, no hay animalitos tranchados, la proporción es enorme. Solamente llamando 0424-816-5283 del carrusel millonario. Repito, 0424-816-5283 y a trabajar mi pueblo con el carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita. Hoy viernes, grandes informaciones les tenemos a través de radiomundialrg.net. Escúchenos a partir de las 8 de la mañana, radiomundialrg.net. Llega el saludo y los buenos días de otro que anda encendido. Johnny Rodríguez. Muchísimas gracias, gracias mil, gracias a Robo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del carrusel millonario de los animalitos. Qué bueno es, claro que sí, el carrusel millonario de los animalitos. Bueno, ayer volvimos a cobrar con el once del gato, el once del gato, el once del gato, el once del gato, el once del gato. A las 5 de la tarde, animalito A, el once del gato. 35 veces lo ha apostado. Recuerden que son 10 sorteos. En cada sorteo salen dos animalitos. Podemos cobrar con el A, podemos cobrar con el B y el signo. Si usted acierta al animalito A, usted cobra 35 veces lo ha apostado. Si usted acierta al animalito B, usted cobra 35 veces lo ha apostado. Si usted acierta al animalito A y el B, 1300 veces lo ha apostado. Ahora, si usted acierta al animalito A con el signo, 346 veces lo ha apostado. Si acierta al animalito B con el signo, 346 veces lo ha apostado. Si acierta al animalito A, B y el signo, usted se lo lleva todo, todo, todo. 16,590 boliardes con el carrusel millonario. Los animalitos, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es. Bueno, cobramos con el once del gato ayer. Hoy vamos a jugar el tres, el cien pies y el diez el tigre. El tres, el cien pies y el diez el tigre. El tres, el cien pies y el diez el tigre. Con el signo acuario, 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 acuario. Pendiente con toda nuestra información. Loto activo. Bueno, ayer cobramos dos veces en el loto activo. Cobramos con el catorce de la paloma a las tres de la tarde. Cobramos con el treinta y cinco la jirafa a las siete de la noche. Dos veces cobramos ayer en el loto activo. Dos veces cobramos ayer en el loto activo. Dos veces cobramos ayer en el loto activo. Con el catorce de la paloma a las tres de la tarde. Con el treinta y cinco la jirafa a las siete de la noche. Anote para hoy viernes, loto activo. El quince el zorro, el quince el zorro, el quince el zorro, el quince el zorro, el quince el zorro El diecisiete el pavo, el diecisiete el pavo, el diecisiete el pavo, el diecisiete el pavo El veintiséis la vaca, el veintiséis la vaca, el veintiséis la vaca, el veintiséis la vaca Y el treinta el caimán, el treinta el caimán, el treinta el caimán, el treinta el caimán, el treinta el caimán Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para el autoactivo Anótate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Va a recibir el animalito fuerte Va a recibir la tripleta Va a recibir la polla La polla, sí, la polla también la va a recibir Granita Ayer cobramos con el 29 El elefante a las 6 de la tarde Anote para hoy Granita El 17 el pavo El 17 el pavo El 21 el gallo El 32 la rilla El 32 la rilla El 32 la rilla Y el 35 la grafa El 35 la grafa El 35 la grafa Pero de esos 4 animalitos Uno son el más fuerte Para la Granita Anótate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Va a recibir el animalito fuerte de la Granita La tripleta de la Granita Y la polla también Pendiente La polla de loto Granja Guacharo Bueno la polla La polla La polla La polla 0412 1348604 Para la suscripción Toda la información clarita Guacharo Activo 41 52 55 Y 66 Pero de esos 4 animalitos Uno solito es el más fuerte Para el guacharo Activo Anótate Anótate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Pendiente Con el triple chance En línea Ayer Triple en permuta Igual que el miércoles El miércoles teníamos el 781 Y salió el 178 El miércoles 781 Les dimos el 781 Salió 178 Salió en permuta El miércoles Y ayer jueves Teníamos el 532 Salió 253 También en permuta Vale 532 Salió 253 También en permuta Para hoy viernes Triple chance Ahí ve una de la tarde 9495 989 9495 Y 98 Vamos a jugar terminal El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Y vamos a jugar triple El triple por un bolívar Paga 600 bolívares Anótate 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Pendiente toda la afición hípica De Venezuela De domingo habrá jornada hípica La rinconada La semana próxima pasada Poloroy Fijo Don Tiago Fijo Pagó más de 40 Y no era favorito de Gaceta Y no era favorito de Gaceta Y no era favorito de Gaceta Don Tiago Fijo Pagó más de 40 High quality En la quinta válida Y en la sexta válida Bahía de Pericantar Fija Pagó más de 47 Pendiente con toda nuestra información Para este domingo La rinconada 10 10 competencias 10 La partida de la primera Prueta fija Para la 1 y 30 minutos De la tarde La información completica Desde la primera Hasta la última 5 fijos Para ahogar Bien pero bien afincado Como te gusta a ti Y de esos 5 fijos Te voy a decir Cuáles son los 2 más fijos Que serían las 2 jugadas Más fuertes de todo el día Y lo más importante 4 carreras clave 4 carreras clave Que son 4 carreras Donde no son favoritos De Gaceta Y en esa carrera Donde no son favoritos De Gaceta Vamos a tratar Acercarnos al remate Subasta Remate Subasta Remate Subasta Remate Subasta Acuérdate que Lo que no son favoritos De Gaceta En el remate La subasta Le cuesta baratico Y le da tremenda ganancia Tremenda proporción Si no lo puede jugar En el remate Si usted juega puesto Y da pizarra Puestos largos Largos 4 y 5 Ni ni Puestos largos Con esa información De los que no son favoritos De Gaceta Y si usted juega Polla Sin favoritos De Gaceta También le vamos a dar La polla Sin favoritos De Gaceta Y si usted juega El 5 y 6 También le vamos a dar El 5 y 6 Con líneas Y todo Dos líneas En el 5 y 6 Dos líneas En el 5 y 6 Y el cuadro Y todo Anótate 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 Para la suscripción Salud Y suerte Para todos Continuamos Llevándoles El carrusel Millonario Sintonía total Y absoluta A nivel nacional Recuerden El carrusel Millonario Aquí usted lo disfruta En vivo Por Popular 1130 AM En la web También por Órbito 88.5 FM La que manda En Maturín También puedes disfrutar El carrusel Millonario A través de YouTube Búscalo en YouTube Y luego de escuchar En YouTube El carrusel Millonario Usted mi pueblo Se viene A Radio Mundial RG.net Cómo escucharlo A través De su celular O a través También de la computadora Usted busca Ahí Todo pegado Radio Mundial RG.net Y ahí usted Va a escuchar De inmediato La emisora Más nada Si de golpe Como ocurrió Ayer Que usted se metía A la página En algunas oportunidades Y no escuchaba Nada Problemas del internet O problemas de luz Que se iba Ayer hubo muchos apagones Pero igualito Ahí estamos nosotros Radio Mundial RG.net Llegan los regalitos De hoy Mi pueblo Lo que están esperando Vamos primero Con el triple de María Y sus dos animalitos Para el carrusel Millonario Buenos días María Que triple te gusta Y los dos animalitos Para el carrusel Millonario Buenos días Rodolfo Buenos días a los oyentes Bueno tenemos el triple El uno siete uno Y de los animalitos Tenemos el doscientos treinta y uno Animalitos Dos animalitos Dos tres uno Y uno siete uno Son dos triples Dame dos animalitos María Ok Tenemos el veintitrés Y el doce Veintitrés y doce Los regalitos de María En el carrusel Millonario Para Pedrito Tomen nota Para Pedrito Tres cinco cuatro Tres cinco cuatro Trescientos cincuenta y cuatro Para Pedrito El treinta y seis Y el cuarenta y seis En el carrusel millonario Para el pollo Seis nueve cuatro Seiscientos noventa y cuatro El veintiséis y el cero cuatro Para el carrusel millonario Para este servidor El travieso Daniel Uno cero dos Ciento dos En los animalitos Treinta y uno Y el catorce Para el carrusel millonario Que haya suerte Que la pasen de lo mejor Y aquí está para cerrar el espacio José Luis Santos Adelante chalanero Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Muchas gracias A la Lotería Internacional De Margarita Feliz Viernes Ocho de Marzo Día Internacional De la Mujer Felicitaciones a todas las mujeres Que juegan el carrusel millonario Todas las mujeres Que sintonizan el carrusel millonario Y a cada una de las personas Que siempre nos escuchan Atrás de estas prestigiosas emisoras Como es Radio Popular 1130 AM Como emisora matriz Por aquí habla José Luis Santos Ya montado en el carrusel millonario Porque hoy es viernes Fin de semana de película Fin de semana de pronóstico Y usted no se puede quedar Sin jugar el carrusel millonario Porque cada día son más Y más Y más Y más Las personas que juegan el carrusel millonario Cada día son las personas Que en todas partes de Venezuela Juegan el carrusel millonario Y lo más importante Ganan con el carrusel millonario Así que no te quedes tú Sin jugar carrusel millonario No te quedes tú Sin ganar con el carrusel millonario Porque esa es la diferencia Fácil, sencillo, práctico Usted agarra un animalito que le guste A la hora que usted quiera En la letra A o en la letra B ¿Le gusta el burro? Agarre el burro Jueguelo en el A Jueguelo en el B Jueguelo en el B Jueguelo en el A Porque si llega a salir el burro Que se gana 35 veces Lo ha apostado Eso quiere decir Que si apuestas un bolívar Te ganas 35 bolívares Si apuestas un dólar Te ganas 35 dólares Pero lo mejor Te lo ponemos nosotros Lo mejor Te lo damos nosotros En el grupo selecto del chalanero La suscripción del momento Porque cada día son más Las personas que se suscriben Con este servidor José Luis Santos El popular chalanero Porque cada día son más Las personas que ganan A pesar que hay que ser sincero Y honesto No ha sido la mejor semana En años No ha sido la mejor semana En años Pero aquí hay la gente Hay que hablar clarito Ese es el problema Que mucha gente Le da miedo A escuchar la verdad Mucha gente Está acostumbrada A que le mientan Y esto aquí no es Yo siempre les voy a hablar Clarito 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 Porque cuando se gana Hacemos la rumba Y cuando se pierde Hay que también decirlo Porque Esa es la idea Porque no se puede ganar Todos los días Porque no existiera caballo No existiera hipódroma No existiera lotería No existiera banca No existiera triple No existiera animalito Se gana y se pierde La idea es que se gane más Y que se pierda menos Pero aquí en los datos Del cerradero Te ponemos a jugar El animalito en el A Y el animalito en el B El animalito en el A Y el animalito en el B ¿Qué te gusta para hoy? Viernes En el carrusel ¿Te gusta el cochino? A mí me gusta la paloma ¿Te gusta la culebra? A mí me gusta el burro Tú juegas uno en el A Y uno en el B Y si sale el A y el B El animalito Tú te ganas 1300 veces Lo apostado Eso quiere decir Que si tú apuestas Un bolívar Te ganas 1300 bolívares Si tú apuestas Un dólar Te ganas 1300 dólares Pero vamos más allá A la tendencia Progresista De seguir De no ser conformista Porque el carrusel millonario Te permite a ti La oportunidad De ganar Ganar y ganar Entonces colocamos Animalito A Animalito B Y el signo ¿Te gusta un animalito en el A? ¿Qué te gusta a ti? ¿La culebra? A mí me gusta la paloma ¿Quieres el signo sagitario? A mí me gusta Géminis Entonces se sale La culebra paloma Más el signo Géminis Usted se gana 16.590 veces Lo apostado 16.590 veces Lo apostado Eso quiere decir Que usted tiene la oportunidad De con un bolívar Ganarse 16.590 bolívares Con un dólar Te vas a ganar 16.590 dólares Ahí estamos Ahí proyectamos Ahí donde queremos llegar Y eso solamente Lo brinda El carrusel millonario De la lotería internacional De Margarita Papel y lápiz Lápiz y papel Porque vamos con las proyecciones Ah ¿Quieres ganar hoy en los animalitos? ¿Quieres ganar con este triple? Mira Mira para acá Mira para acá ¿Quieres ganar con este triple? Para Zulia hoy Llámame Suscríbete ¿Quieres ganar? Mira Mira las marcas que tenemos Seguramente Estos vas a jugar Este caballo En el 5 y 6 Seguramente Te vas a tirar con esta línea Te aseguro que ahí pegas 4 Porque ninguno de los dos gana Así que ya lo sabes Quieres ganar con los caballos Quieres ganar con los triples Quieres ganar con los animalitos Tú me tienes que llamar al 0414 348 0542 0414 348 0542 Caballos Animalitos Triples Pronto 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 El parley Donde no nos gana nadie A partir Del próximo mes Burro Cebra Cien pies Cochino Lapa Burro Cebra Cien pies Cochino Lapa Son los animalitos Para el carrusel millonario Sagitario Tauro Y Géminis Sagitario Tauro Y Géminis Son los signos Señores Que tengan un viernes Excelente Que ganen bastante Y nos escuchamos mañana Sábado Por aquí tempranito En el carrusel millonario Adelante compañero Publicidad ¿Te gustan los animalitos Pero no sabes Cómo jugar el carrusel millonario? Tranquilo Yo te voy a explicar Una a una Las formas de cómo jugar Forma 1 Juega un animalito Por la extracción A o B Y gana 35 veces Tu inversión Si lo tuyo Son las tripletas Entonces juega Carrusel dominado Juega dos animalitos Uno por la extracción A Otro por la extracción B Y gana 1300 veces Tu inversión Y a ti Que te guste el horóscopo Tu juego debe ser El carrusel zodiacal Juega un animalito Por la extracción A o B Más un signo Zodiacal Y gana 346 veces Tu inversión Si lo tuyo Son las tripletas Entonces tu juego Es el carrusel millonario Juega dos animalitos Uno por la extracción A Otro por la extracción B Más un signo Zodiacal Y gana 16.590 veces Tu inversión Llegó el momento De cambiar tu vida Llegó el momento De que te montes En el carrusel Más un signo De que te montes Y gana